¡Hola! ¿Cómo están? Final de la semana, viernes aquí en PICA. Esto es Programas Inteligentes con Adolescentes. Gracias por acompañarnos. Atentos, porque estos son los titulares del día de hoy. Hoy en tu noticiero PICA, arrancamos este viernes contándote sobre los pre-militares en el oriente. Y no te pierdas nuestro PICA Geek, doblar bien los cables. ¿No lo sabes? Bueno, pues aquí está PICA, que te lo explica. Aquí arranca tu noticiero. ¡Vamos, vamos! ¡Que arranca! Nos vamos directamente hasta Santa Cruz para conocer las diferentes perspectivas que tienen chicos que están a punto de entrar a la pre-militar, otros que ya han salido y otros disidentes que opinan sobre el servicio militar en Bolivia. Vamos a descubrirlo. ¿Sabías que el origen del servicio militar en nuestro país viene de antes de la colonia? Los incas organizaron un poderoso y terrible ejército formado por jóvenes como tú, con el fin de asegurar una supremacía en el territorio andino, mantener la paz y expandirse territorialmente. Siglos después, ya en nuestros tiempos, apareció una alternativa al servicio militar, el proyecto Oscar. Obras sociales y caminos de acceso rural, en el cual los bachilleros trabajaban como voluntarios en medio del monte, construyendo caminos, estudiando y recibiendo instrucción militar. Lo mejor de esta experiencia era el trabajar hombro a hombro con los campesinos del lugar, construyendo caminos, conectando así poblaciones rurales e indígenas. Lamentablemente, por falta de financiamiento, el proyecto Oscar cesó sus actividades en el 2012. Actualmente, tan solo 58 de 194 países mantienen un servicio militar obligatorio. Y en países como México y Chile, se realiza un sorteo para ver quiénes se salvan de pasar un año en el cuartel. Hola, buenas tardes, Pica. Mi nombre es Mocir Concibe y les voy a contar algunas anécdotas de la pre militar. Yo entré a la pre porque me gustaba. Primeramente, no sé, mis padres no aceptaban, pero después con el tiempo trataron de apoyarme. El primer día, mi mamá y mi papá no sabían, solamente que yo fui. Y entonces, la cosa es que fui tarde y tuve que hacer una supercola y apenas entré. Me animé porque creo que era una cosa diferente, me gustan cosas diferentes. Lo más me gustó fue, digamos, la diversidad que había. Habían grandes chicos, a todos nos trataban por igual. Eso era muy bonito. Que si uno trataba todo, no había quequillo, descanso, no había nada de eso. Conocí a diferentes clases de personas, como personas, digamos, que creo que vienen de diferentes lugares. Conocí lo que son carniceros, corredores de karting. Tenía camaradas que eran de bajo recurso, por así decirlo. Vendían, por ejemplo, aquí en el mercado de la ramada. Pero eran súper buena gente, digamos, esas eran las personas que más valían, digamos. Y se daban a uno cuenta que había gente buena, rica, o buena y pobre. Lo peor de la pre, la gastadera de plata, que te piden plata para una cosa, se quebra un vidrio. Y todos los 500 cujujos tienen que poner por lo menos 5 centavos. Pero ponen todo es plata para, ya sea, para no pasar instrucción que te venden en traja para ir al cine. Es la típica, 20 oleanos todavía te lo venden descaradamente y no pasas instrucción. No hay altas alternativas, como el Sar Bolivia, que es a partir de los 18 años. En el Sar Bolivia van dos años. Es para ser paramédico y recatista. Este, sirve, van dos años y le dan la libreta, ¿no? Dependientemente de lo que yo quiera, si entrar o no a la pre-militar, si yo entrara, mi madre me mataría porque ella es totalmente antimilitar. Y pues, si hubiera alguna alternativa obligatoria que no sea con el objetivo militar, como, qué sé yo, ayuda comunitaria o algo así, yo creo que entraría, sobre todo porque es un objetivo más noble que el objetivo que tienen los militares, que es acostumbrarte a situaciones duras, acostumbrarte a recibir órdenes y darte algún tipo de entrenamiento, tal vez. Con PICA siempre hemos tratado de ser críticos constructivos con la sociedad. Es por eso que hemos tratado de tocar este tema del servicio militar en Bolivia y ver un poco sus diferentes perspectivas. Hemos encontrado que no debería ser obligatorio, tal vez debería ser opcional o por sorteo. Y sobre todo, debería haber otra alternativa al servicio militar clásico, un servicio comunitario que realmente aporte a esa construcción de patria que tanto se menciona. Si tú estás a punto de entrar al servicio pre-militar o eres un militar que nos está viendo, tal vez es un buen momento para darle nuevas opciones a los jóvenes. Ya llegaron los premios Nobel de este año y el de literatura fue para la periodista que dio voz a los sobrevivientes de Chernobyl. El de química, para un grupo que descubrió cómo las células reparan el ADN dañado. El de física, para el grupo que descubrió que los neutrinos, las partículas más pequeñas, tienen masa. El de medicina, para el grupo que desarrolló nuevos tratamientos para enfermedades parasitarias. Y el de la paz, para las instituciones que ayudaron a reponer la democracia en Túnez. ¡Muchas felicidades! No te duran los cables USB para tu celu y tienes que comprarte otro cada vez. No desperdicies tecnología. Cuídalos para que te aguanten. Puedes comprarlos reforzados o reforzarlos tú con resortes de bolígrafos, cintas aislantes o papel. Dóblalos pacientemente y no los enrolles con tanta fuerza como si fueran sogas. Y sobre todo, no los jales mientras estén conectados. Cuando finalmente se te rompan porque pasa aunque nos duela, déjalos en un contenedor especial de basura tecnológica para su reciclar. ¡Usa bien tu tecnología! ¡Un catarro de pesadilla! Kaitlyn Thorley, una niña estadounidense que vive en el estado de Texas, comenzó a estornudar sin parar desde hace un mes. No puede hablar, comer ni dormir bien, ya que estornuda unas 20 veces por minuto, lo cual hace un total de 12 mil al día. Hasta ahora, los médicos no pueden entender por qué le pasa esto. Ojalá que su catarro se vaya tan pronto como llegó y no contagie a nadie. ¡Resiste, Kate! ¡Qué reajes por acompañarnos! Este es el final de Pika y este es el final de la semana. Gracias por acompañarnos. Esto es Programas Inteligentes con Adolescentes, contigo. O sea que no dejes, por favor, de visitar y de inscribirnos a nuestra página web www.pika.com.gov, al Facebook, al Twitter y al YouTube, comentando sobre el candente tema de la semana, el servicio militar en Bolivia. Nos vemos mañana, 8 y media. Resumen de toda la semana, no te lo puedes perder. Gracias por acompañarnos. ¡Chau!